Ya están listos los convenios entre la gobernación de Antioquia y 117 municipios del departamento para dar inicio al programa de alimentación escolar. El PAE mantendrá la entrega de paquetes mientras los estudiantes estén bajo la modalidad de alternancia. Los convenios se firmaron con los 117 municipios no certificados de Antioquia gracias a la asignación de vigencias futuras, la gobernación garantizó el trámite correspondiente antes del inicio de clases, lo que beneficia a 290.000 niños. Para que los alcaldes municipales adelanten su proceso de selección y comenzar la entrega de paquetes de alimentos, selección escogida por el departamento por lo menos hasta el mes de junio, cuando se trate de normalizar un poco más la alternancia en los colegios. Con los recursos asignados, los municipios podrán iniciar toda la logística de la entrega de los paquetes. Esto se complementa con otros programas que buscan caracterizar la población de riesgo de desnutrición. Vamos a crear unos equipos de trabajo integrales, donde están incluidos nutricionistas, ingenieros de alimentos, psicólogos, trabajadores sociales, y nos vamos a articular mucho con la Secretaría de Salud con el fin de hacer esa detección temprana de esos niños, niñas, estantes, adultos mayores, y lograr incluirlos en los programas del departamento de Antioquia. Durante el 2020, el Programa de Seguridad Alimentaria de Antioquia entregó más de 34 millones de raciones de alimentos.